... ...tarde de miércoles, tarde en el que aquí en la Iglesia Mayor de Alcañiz... ...está teniendo lugar el traslado de imágenes desde la Casa de los Santos... ...en la Proce del Deán, hasta aquí, hasta la Escolegiata. Como siempre, muchos vecinos, muchos cofrades de las diferentes cofradías... ...pues están ayudando a este traslado y uno de los momentos álgidos... ...es cuando el Cristo del Silencio lo bajan de su altar donde está... ...durante todo el año y varias mujeres se dedican a limpiarlo... ...del polvo que va acumulando al cabo de los días. Carmen Serrano, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un año más. Un año más. Bueno, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo se siente? Pues mira, esto para sentirlo hay que vivirlo. Entonces, sí, el que viene y que no lleva nada, pues oye, no se preocupa... ...pero el que lo estamos todo el año con él, pues en esos momentos... ...pues si sientes algo que no se puede explicar... ...pero que no es, no es, no sé cómo decirte yo... ...no es explicable, pero tampoco es para dejarte callar... ...si no tienes que hablar por fuerza. Yo le quiero y mientras pueda, lo atenderé. Ahora el día que ya no pueda, ya no puedo hacer nada más. Bueno, lo he visto que en el momento que han colocado al Cristo del Silencio... ...a estos bancos ha sido a darle un beso. Uno, no, yo creo que han sido tres. Lo primero, lo primero, lo puedo tener, le toco mucho las piernas, solamente hago eso... ...pero arriba la cabeza no llego... Bueno, son ya 25 años, porque hay que recordar que este año... ...se hace 25 años que se inauguraba esta capilla del Cristo del Silencio. Sí, 25 años, 25. ¿Cómo surgió todo? Bueno, pues mira, tampoco es mucha cosa, porque a ver si me entiendes... ...yo vengo todo, cuando me parece, le limpio, le pongo los claveles... ...me vuelvo a marchar, le cambio la mopa, pero vamos, bien... ...que no se me ha topeado, eh. Cuidado, no se me hace pesado. ¿Y cuántos días a la semana vienes a hacer los arreglos? Pues igual vengo dos, que tres, depende. Pero en un momento como este, pocos. No se puede, como ese ninguno. Que se hagan muchos años, Carmen. Como ese ninguno, gracias. Bueno, pues en este caso nos toca hablar ya con el presidente de la Junta Suprema... ...de la Semana Santa de Alcañizana, con Antonio Navarro... ...y presidente también de la manda de Jesús Nazareno. Y Jesús Nazareno lo tenemos aquí ya. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, un año más y que dure. Un año más y que dure, la verdad es que ya venimos diciendo hace años atrás... ...que este es un acto que está congregando a muchísima gente, a mucha gente joven... ...y es lo que estamos inculcando un poco desde que la Junta Suprema actúa como tal. Este año nos ha llovido un poquito, parece que es decir, sacar las peanas a la calle a llover... ...pero bueno, ha sido unas gotillas que tampoco han ido a más. Espero que no sea premonitorio. Por eso espero que no sea premonitorio. La verdad es que los agricultores nos debían pagar algo porque es hablar de Semana Santa... ...y estar mirando al cielo continuamente, pero vamos, yo creo que será una Semana Santa bonita... ...y que si el tiempo lo permite, pues podremos salir a la calle y lucir un poco todos nuestros pasos... ...y ver cumplidos esos deseos de todos los alcañizanos. Bueno, un año más también, muchísima gente acudiendo tanto a ayudar al traspaso de los pasos... ...desde la Casa de los Santos aquí en la iglesia y también, perdóname la expresión, mucho curioso. Mucho curioso, que le gusta hacer mucha foto, pero que también es importante hacer fotos... ...porque luego nos vemos las cofradías con necesidad de rescatar fotos curiosas... ...y bueno, esto es un acto más que con esto pues damos un poco el pistoletazo de salida... ...y que pues se congrega a muchos curiosos y muchos que ponemos un poco los hombros... ...sufrimos un poquillo porque claro, van los pasos y las almohadillas... ...y no es lo mismo que sacar las peanas en la procesión, pero vamos, contentos de recibir a gente... ...y sobre todo buscamos el ser en una Semana Santa pues abierta a toda la ciudadanía. Bueno y además, en este caso, cuatro de los principales pasos que tiene Semana Santa Cañizana... ...a partir de hoy van a estar aquí pues en los laterales del altar mayor... ...para que también la gente que acuda pueda verlos. Sí, ya llevamos unos años y poniendo los cuatro pasos principales de las cofradías de Alcañiz... ...aquí a los laterales del altar, con ello pues enriquecemos un poco más las celebraciones litúrgicas... ...de Domingo de Ramos, del Día de las Palometas, pues bueno, el Día de las Palometas ya no están... ...porque ya se han dejado cada uno en su lugar, principalmente para el Día de Ramos... ...y este año pues también, como el pregón va a ser aquí en la Iglesia, pues yo creo que vamos a lograr... ...crear un ambiente un poco más acogedor dentro de la frialdad de este lugar... ...y Jesús pues yo creo que tiene un pregón un poco haciendo alusión a los rostros de estos pasos nuestros... ...y qué mejor que el hablar y que la gente pueda levantar la cabeza y mirar lo que Jesús está comentando a todos los alcañizanos. Rostros que dicen mucho, ¿eh? Hablan solos. Rostros que dicen mucho y que pues muestran pues lo que fue la pasión de Cristo... ...que terminó pues en la crucifixión y eso es lo que venimos a celebrar los cristianos estos días de Semana Santa. Bueno pues felicidades a todas las cofradías, un año más aquí realizando este acto ya que se ha convertido en una tradición... ...y como hemos comentado al principio de la entrevista, que sea por muchos años. Antonio, gracias. Muy bien, gracias Javier. Gracias.